¡SONIC LA PELÍCULA! Ya he abierto el plástico que cubría este producto, esta película. Bueno, pero vamos a ver, como pueden ver, es la Limited Edition con el Comic Book Plus. Limited Edition, Comic Book Plus con Steelbox, así es. Esto es Steelbox, como pueden escuchar. Es una caja de metal, es una caja de cobertura de metal especial, muy bonita que se ve. Vamos a ver primero la parte de atrás. La parte de atrás aquí viene la sinopsis, lo que viene en el disco 1 que dice 4K, la película en 4K. Aquí dice, y tenemos la película en Blu-ray, con las escenas borradas, con la Sonic's Next Adventure. Y bueno, pues el detrás de cámaras de Robotnik, mucho más. Y bueno, pues tenemos un comentario. En el disco 1 dice que tenemos comentario del director Jeff, que guau, que va a ser muy interesante. Y de Ben Schwartz, que es el actor del doblaje. Se ve muy bonita esta contraportada o esta parte de atrás. Qué bonita se ve. Bueno, vamos a empezar con esto. Vamos a ver el unboxing y al final vamos a ver el cómic. Le vamos a echar un ojo así en general. Y bueno, pues empezamos por lo que es la carcasa, la carcasa de metal. Muy, muy bonita que está. Esta etiqueta viene en la parte de afuera, en el plástico, que lo cubre. Pero pues yo se lo he puesto porque tiene un valor de coleccionista esta etiqueta. Y bueno, pues se la he dejado y pues se ve muy bien. Se ve muy bien, me gusta como se ve. Muy detallada, muy detallada la imagen. Muy, muy HD. Y vamos a ver ahora el lado. Ahí está, el costado. Que dice Sonic the Hedgehog Ultra HD Blu-ray. Y bueno, bueno, ahora vamos a ver la parte de atrás. Que es donde está la contraportada de Robotnik. Robotnik, bueno, pues de Game Carry, obviamente. Súper, súper detallada. Muy, muy alta calidad que tiene la imagen. Su épica barba de Robotnik. Súper, súper detallada. Vamos a hacer un acercamiento más a detalle. Ahí está, ahí está. Qué bien que se ve, qué bien que se ve. Ahora vamos a proceder a abrir la carátula de metal. Vamos a ver lo que tiene dentro. Bueno, vamos a abrirlo, a ver. Tenemos, vamos a ver primero, a ver, con permiso amiguitos, con permiso. Vamos a ver primero los papeles que están aquí. Son papeles, papeles de publicidad de Sonic Mania, Team Sonic Racing y Sonic Forces. Que la verdad está muy bonito el AT. Dice, all games are now available on physical and digital. O sea, que están disponibles en físico y digital, como dice, en SonicTheHedgehog.com. Y en la parte de atrás tenemos los productos de Sonic Team, bueno, de SEGA. Que, bueno, pues serían las camisas, las hoodies. Y tenemos las aplicaciones de Sonic Dash y de Sonic Forces Speed Battle, que es la aplicación de móvil. Que la jugamos mucho en este canal, que nos encanta. Bueno, en este papel tenemos la edición digital. Aquí viene el código, de hecho, el código digital. Pero ni siquiera se ilusionen porque hace cinco días que... Bueno, hace más de cinco días. Oh, no, el 19 de mayo. Se caducó el 19 de mayo. Así que, pues ya no está disponible. Así que pueden intentar cuantas veces quieran y no van a poder conseguirla. Lamentablemente, yo quería rifar este contenido digital, esta película digital en el canal. Pero, pues, no se puede porque ya ya ha caducado. Ok, vamos a ver el otro lado. Pura publicidad. Pura publicidad de las películas de Dora, de Bumblebee. Nunca vi esta película y la de Monster Truck, si la vi, está más o menos. No diría que es muy buena. Bueno, ahora vamos a proceder con lo demás. Lo demás que serían los discos estos. Son dos discos. Dos discos. A ver, vamos a ver los dos discos. Con cuidado, con cuidado. Aquí está. Uno de estos discos es el que tiene la película y el otro es el que tiene los extras. ¡Qué preciosidad de disco! ¡Qué preciosidad! Ahora vamos a ver el segundo, que es el celeste. No queremos que este se vaya a romper. ¿Cómo lo vamos a sacar? Ahí está. ¡Listo! Esta es la película Blu-ray. Ah, no. Esta es la que tiene lo especial. Esta es la que tiene el contenido especial. De hecho, aquí dice Special Picture. Este es el disco que tiene el contenido especial. El negro es el que tiene la película. Y bueno, ahora vamos a proceder a ver la parte interna, la portada. Bueno, no es la portada, sino el arte interno que tiene la carátula, el estuche. Se ve muy bonito, solamente que bueno, pues las reflexiones de las luces no hacen que no se pueda apreciar tanto. Pero se ve excelentísimo. Se ve maravilloso en la portada. Se ve maravillosa el arte, el diseño, la imagen. En Super HD de Sonic, la película Corriendo. Se ve fantástico. Vamos a hacer un acercamiento más a detalle para que lo puedan ver mejor. Ahí está, ahí está el acercamiento. Se sigue viendo toda la iluminación de mi cuarto, pero bueno, es lo mejor que podemos ver. Es lo mejor que puedo hacer para que puedan ver, apreciar más a detalle la imagen. Aquí está San Francisco. Y ya, pues bueno, que es todo, es todo de el cast, de el estuche. Aún nos falta por ver el cómic, el cómic que está preciosísimo. Vamos a poner de vuelta los discos y el negro aquí, encimita. Ya está, metemos los papelitos de vuelta. Y ahora, ahora vamos a ver, aquí está el preciosísimo cómic de las aventuras de Sonic y el Donut Lord. O el Señor de las Donas. Qué preciosísimo arte. Pixeleado, completamente pixeleado al estilo Sonic clásico con los drones y todo. La ciudad, todo, todo perfectísimo, todo hermoso. Vamos a ver la parte de atrás. La parte de atrás es la persecución, perdón por la iluminación. La parte de atrás es la persecución. Ahí está, qué maravilloso. La nave de Robotnik, los misiles y los drones. Y los portales aquí, como Sonic va corriendo, va esquivando todos los misiles y va de portal en portal, como en la película, ¿no? Qué maravillosidad, qué preciosidad. Ahora vamos a echar un vistazo, vamos a echar un vistazo al cómic, ¿ok? A las páginas del cómic, a ver. Estilo clásico. Vamos a enfocar bien, vamos a enfocar muy, muy bien. Es el inicio de Sonic cuando ya está en el bosque. Aquí, cuando ya está en el bosque de la tierra, aquí llega con el Donald Lord. Cuando llega con el Donald Lord, corre y todo. Y aquí está en su hogar leyendo los cómics. Estamos leyendo un cómic mientras Sonic lee un cómic. Y aquí es donde hace su ejercicio en la lavadora. Y ahora, pues, donde escapa, ¿no? Donde escapa. Escapa. Y tenemos aquí las escenas del béisbol. Aquí está. Béisbol. Donde está jugando solo. At the play Sonic. At the play Sonic. Y así, bueno. Y bueno, aquí es donde se empieza a enojar. Se empieza a enojar. Y estalla. Estalla en electricidad. Si aquí lo pueden ver mejor. Se enoja. Pienza a correr. Estalla en la electricidad. Luego, acá el Donald Lord lo encuentra. Y están intentando escapar del robot. Bueno, aquí está en el garaje. Donde el Donald Lord le dispara y se le caen los anillos. Acá llega el Robotnik. Y aquí, pues, están intentando. Aquí es donde empiezan a huir. Empieza la huida. Y acá la persecución súper épica con los rayos y todo. De los drones tenemos la persecución en el vehículo, ¿no? Cuando ya, este... Cuando le dicen lo de la referencia a Rápido y Furioso. Lo de Toretto. Y bueno, vamos a la siguiente página. Que sería la escena súper épica del bar. La escena donde se pelea con todo mundo y todo lo ralentiza. Y se ve súper, súper épico. Y acá a la derecha tenemos la escena de los tanques. Tenemos la escena del tanque donde Sonic lo destruye. La escena de persecución de la camioneta. Donde van en la camioneta y el tanque va detrás de ellos. Y ahí va Sonic y descubre todas sus súper habilidades que tiene para poder vencer a Robotnik. Y aquí la escena final en San Francisco. En la parte de arriba, en el techo. De hecho, aquí están en el techo. Y más adelante, más adelante, se viene donde Sonic los tumba. Miren, aquí están los tumba. Y Robotnik decide activar su poder que le copió a Sonic. Y acá está la escena donde corre por los muros. Ahí está, aquí está. Ya la ven más a detalle. Corre por los muros. Y empieza la persecución con los anillos. Bueno, aquí es donde los salva. Y acá empieza la persecución con los anillos por todo el mundo. Y esta es la pelea final. La pelea final ya pixeleada y toda la cosa. Y boom, ahí se acaba. Ahí está Sonic en su carro. En su vehículo. En su automóvil. Y eso es todo. Eso es todo. Es todo lo que tiene el cómic por ofrecer. Y bueno, bueno, bueno. Espero que les haya gustado el video. El unboxing. Désela así, por favor. Denle like, compártanlo. Y suscríbanse. Activen la campanita. Y bueno, pues, si no estás suscrito. Pues, soy un canal de videojuegos. Así que, pues, revisa los otros videos. Si te gustan, pues, activa la campanita. Y suscríbete, como ya había dicho antes. Y bueno, pues, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.